Zitlali Moscote ganó este domingo con tiempo de 2 horas 27 minutos y 12 segundos el maratón femenino de Santiago y se convirtió en la tercera mexicana en vencer en la prueba continental en la que además batió el récord panamericano. De segunda llegó Florencia Borelli quien obtuvo la presea de plata con tiempo de 2 horas 27 minutos y 29 segundos y es la primera argentina en subir al podio del maratón en la historia de los panamericanos. El bronce por su parte se lo adjudicó la peruana Gladys Tejeda con 2 horas 30 minutos y 39 segundos quien no pudo revalidar el título obtenido en la edición de Lima 2019. Como si fuera poco lo logrado este domingo por la mexicana Cristian con su registro bajó más de 3 minutos al récord panamericano que hace 4 años estableció Tejeda con 2 horas 30 minutos y 55 segundos. Sin duda para la fondista oriunda de San Judas de los lagos es un año de ensueño que se inició con el tiempo de 2 horas 24 minutos y 53 segundos del maratón de Sevilla que le aseguró la marca mínima para los olímpicos de París 2024 y el ser la primera mujer latinoamericana desde 2006 en romper la barrera de las 2 horas 25 minutos. Cristian demostró en la mañana de este domingo que la fuerza mental y el potencial de sus piernas eran sus mejores armas en una carrera en la que tuvo un gran duelo con la argentina Borelli. Ambas atletas llegaron juntas a la primera hora de la competencia y cuando Borelli la rebasó en un largo trayecto la mexicana no perdió la calma. Cristian siguió constante a su ritmo y su estrategia dio frutos ya que en el penúltimo giro la mexicana dio caza a Borelli después de una persecución de 20 kilómetros. Con ese último impulso Cristian corrió sola hacia la medalla de oro con una Borelli ya exhausta que se tuvo que conformar con la de plata. El maratón abrió el programa de atletismo en la 19ª edición de los Juegos Panamericanos que seguirá con las pruebas de marcha femenina y masculina el próximo 29 de octubre. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.